Cristina de Cuore, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oy, chicos! Le voy a confesar algo. Yo le pedí. Yo se lo pedí, la semana pasada se lo pedí. Está muy bien. Es live. Es live. Sí, ponen. Bueno, antes que nada, porque esto es una promesa que me tenés que hacer al aire, mirá, te están viendo cuántas millones de personas. 15 millones de personas. 15, 16, más o menos. Sí, sí, más o menos. Nosotros... ¿Qué? ¿Qué no va a haber? Escucha, nosotros el martes 31 estamos cumpliendo un año y nosotros queremos que vos vengas acá. Pero que vengan un poquito más temprano. Así cocinamos y así comemos. ¿Tú me querés decir que llego tarde? No, no, porque los viernes tenemos que tener este tiempo, porque a esta hora. Exacto. Pero el que vamos a tener más tiempo, el día martes, cumplimos un año. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Habitualmente a esta hora, cuando terminamos, después comemos todo rápido, porque Nacho Castellano se lleva la mayor cantidad de porción. Después agarra a Germán Negro, agarra una porción grande y se va. Entonces, no, la idea es compartir. Bueno. Bueno, ¿sí? ¿Te comprometés? El martes mismo temprano, Cheli. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Contámosle a la gente. ¿Qué es? Hoy vamos a hacer tarta capsa. Tarta capsa. ¡Oh! Agarrate hígado que voy con todo. Aquí tengo una masa. Tanta capsa. Para vos, Nati, que a vos no te gusta el chocolate, me dijiste, ¿no? Tengo una masa sable lista, así la vamos a llevar a la heladera. ¿Cómo se hace la masa sable? Bueno, tenemos manteca. Manteca. Azúcar impalpable. Sí. Ahí le van a poner la... A ver, ya vamos a poner el caso. Le mandé a la chica. O sea, manteca. Azúcar impalpable. Sí. Huevo. Vamos a necesitar. Ay, perdón, me bloqueé. No importa. Esencia y cacao amargo. Ok. Y esto después, una vez que vos la haces a la masa, vos la sacudís, la sacudís, la sacudís, la sacudís. Se une. Se une. Se une. La vamos a estirar, la vamos a llevar a la heladera un ratito. ¿Estirada? Sí. Ah, yo pensé que hacía el bollo. No. No, no, no. Es mejor estirada. Ok. Bueno, vamos a cortarlo un poquito porque es mucho esto para la... Sí, hay mucho para la cosa. Sí. Después te voy a llamar... Yo cuando tenía, cuando yo era chico, yo cuando era chico, cuando madre hacía estas cosas, madre no era de hacer así tan artesana como vos. Sí. Madre lo que hacía era la torta de cajita. Pero, bueno, 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 cada uno con lo que pueda, señora. Obvio. Pero mientras ella hacía, vio la masa que se hace. Sí. Yo agarré el vino y metí el vino con la masa. ¿Crudo? Bueno, y no, bueno, crudo, pero rico. No deja de ser rico. Sí, que es bueno. Sabroso. Entonces, cuando vos haces eso, a mí también me da ganas de decir, pero también yo sé que está crudo y no es rico. No. No, sí, o sí es rico, pero no está bien, digamos. En realidad, entre que no está bien y es rico. Bueno. Mirá la masa sable que es suave. Ok. Que es suave. Muy bien. Porque es con azúcar impalpable. Ah, bueno. No usa que azúcar, no es azúcar común. No, no, con azúcar impalpable. Listo. Lleva 200 de manteca, 150, 130 gramos de azúcar impalpable. Ajá. Le pusimos 50 gramos de huevo, 240 de harina, 4, 0. 50 gramos de huevo serían dos huevos. Sí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Lo huevo chico? Sí, huevo chico. ¿Lo huevo chico? ¿Qué son los huevos que vienen ahora? Cada huevo pesa entre 50 y 60 gramos. Es un huevo. Ah, es un huevo. Sí. Sí. Es poquito, es tan poco. Sí, sí. Un huevo grande pesa 60 gramos. Bueno. Y un huevo chico, 50. ¿Por qué Cintia Herrera está comiendo chocolate? Ok. No llega nada. No, 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 porque chico, o sea, acá está, mirá. Acá está, tenemos ingredientes. 200 gramos de manteca, 130 gramos de azúcar impalpable, una pizca de sal. ¿Sal? Sí, para neutralizar los sabores. ¡Habrá! Acordate que lleva cacao. Esencia de vainilla, 50 gramos de huevo, 280 gramos de harina, 40 gramos de cacao. ¿Sí? Atención, hay que blanquear la manteca con el azúcar. Sí. Primero, con la masa, con la manteca, con la manteca, con la manteca, con el tenero. Exactamente. Con una pizca de sal, agregarle el huevo y la vainilla. Ah, después, claro, después que mezclaste todo. El huevo y la vainilla, tamizar la harina. Ah, con el, con el, con el, nosotros lo hacíamos, con el, con el, nosotros lo hacíamos, no teníamos tamizador, con el, con el, con el colador lo hacíamos nosotros. Sí. Pues le poníamos así, con el colador. Con el colador. Con el mismo que sacábamos, las pepan y limón. Bueno, tamizar la harina y el cacao, incorporar los secos. Sí, que los secos serían el cacao y la harina. Ah, ok. Entonces, primer paso, ¿qué hacemos? Vamos a blanquear la manteca con el azúcar, hasta que quede con la crema, después le vamos a incorporar los huevos y por último le vas a tamizar todos los secos que ponemos en la harina, la sal y el cacao. Ok. Unimos. Unimos. Y esto lo metemos, ah, mira, la técnica, acuérdense, la técnica de, el de dardí, una vez que lo metemos, el de dardí para bajar acá, para que no se, para después sea fácil. Haga la pancita. Ve, para que después sea, te toques, la tengas así, sea más fácil de sacar. Mira, te hago esto. Pues vamos de dardí y acuérdense de meter, hacer el cacao. La voy a llevar al heladero un ratito. 15 minutitos y después la vamos a llevar al horno. ¿Cuánto tiempo al horno? 20 minutitos. 20 minutos, o sea, 15 de heladera. Y 20 de horno. ¿A cuánto al horno? 160. Suave. Suave. Suavecito. Bueno, y después seguimos. Y después seguimos. Bueno, listo, fantástico. Después la rellena y la decora. Bueno, la rellenamos y la decoramos, porque yo soy muy bruto. Gracias. Voy con la pastelera con Cristina a salir con la... Mirá, mira, ya estamos rellenando. Ya tenemos, ya después de los 20 minutos de horno, los 15 minutos de frío, más los 20 minutos de horno, nos quedó el molde preciosísimo. Ahora le ponemos dulce de leche a ojo. Dulce de leche. Generoso, ¿eh? No, no, no. Dulce de leche repostero. Repostero. ¿Esto, Cristina, es para la tarde o para un postre? Para un postre. Para un café, sí. Es un postre, pero, atención, es un postre, pero no para comer mucho, Germán, ¿eh? No, no, no. Porque tiene su pesadez esto, Maca, te produce esto, ¿eh? Un cafecito, un notecito, pero con un cuadradito de cápsula. Bueno, mira, Chelo. Juega a ponerle un toquecito de licor. Mientras yo, mientras... Pero para, ¿por qué se lo estás haciendo antes? Le vamos a hacer una fuente para ponerle la ganache. ¿Vos vas a hacer esto? ¿Cómo, cómo, cómo? Le vamos a hacer una fuentecita para que vos... No, pero este pico no me sale. Dale, presiona y salta. Ve, ya lo estoy moqueando, ¿eh? Bueno, bueno. Ahí está, algo queriendo. Sería como un pomo, Chelo, hay que apretar. Bueno. Como cuando pintás con la escuela. Se me va la punta. Germán, no puedo manejar la punta, Germán. ¿Me pasa eso? Sí, es un problema. Bueno, chicos. Bueno, acá tenemos chocolate. Vamos a hacer una ganache. Sí. Las proporciones de la ganache de la tarta es la misma... Bueno, chicos, porque ahora tengamos un poquito de paciencia, ¿sí? La misma proporción de chocolate que de crema. Entonces, acá pusimos. Ah, ¿chocolate y crema? Sí. ¿Y cómo lo...? Ah, con baño María. A baño María. Muy bien. 100 gramos de chocolate. Todos los picos distintos que salen. Todos. Y 100 de crema. Vamos a derretir por un lado el chocolate y por otro lado la crema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar la crema arriba del chocolate para que no se te corte. Entonces, la vamos a mezclar y así. Ah, para. El chocolate caliente y después la crema. Sí. Ok. Uy, me he hecho más. El chocolate caliente y después la crema. Ok, fantástico. Y vamos a mezclar hasta que haga rebrillo. Con más la batir, más brilloso queda. Ok. ¿Ves? Ah, mirá, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Pará, yo te hago la... Yo te hago la... El martes cumplimos un año, Cristina. Sí. Sí. Ya le dijiste que va a venir, ya va a venir, Germán. No te hagas... Ya no... Parecimos angurrientos, parecimos... Me parece que quieren torta, ¿no? No, pero claro. Parecimos chicos angurrientos, loco. No, por favor, bueno. Mirá el brillo. Oh, cómo brilla eso. Qué rico. Mientras más, bueno, ¿y ahora? Lo incorporo. Ah, sí, de pecho. Ah, ok. Listo. Es fácil. Es fácil. Económico. Y ahora... Mirá. Ay, qué los picos que... Bueno, 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 no me critiqué los picos que... Hermoso. No estaba por decir que estaba el lindo. Mentira, iba a decir cualquier cosa. Ah, mirá cómo queda. Usted necesita un repostero y vos tenés experiencia, así que... Sí, ahora fue perfecto. Esto me salieron como la de dos, pero porque el viento, ¿viste? Que nosotros tenemos viento desde el lado y me salieron como para allá. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Pero bueno. Y ahora... Esto lo hizo... No, 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 no. Mentira. No mientan, chicos, no me metan. Porque la televisión de verdad es que vive indigente, señora. Bueno, entonces, ¿y ahora qué hacemos con esto? Esto queda así. Esto es plomo, yo un rato la heladera para que se enfríe y va a quedar... Porque la idea es que esto quede... Porque mirá, pará, quiero ver algo. Eso. Mirá. Quiero probar esto. Bueno. Esto está calientito, calientito, entonces esto tiene que enfriarse. Cuando se enfría, pasa esto. Mire. ¿Ve? Está bien, ahí está. ¿Ve? Pero ve la diferente, la consistencia. Esto está líquido y esto no. Sí, está endureciendo. Sí, está endureciendo. Sí, está endureciendo. Bueno, ahora nos vamos a ir a la pausa. Bueno, chicos, por favor. Ah, bueno. Nos vamos a ir a la pausa. Ah, este es el cuchillo que vamos a usar para cortar y lo chupé todo. No, no te vas a abrir más. Van a tener que ir a lavarlo. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. No, no, no. Chicos, nos vamos a ir a la pausa. Nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Vamos a degustar. Pastelería Cuore, ¿dónde estamos? Urquiza 2139. Atención con Pastelería Cuore porque si vienen los nuevos cursos... Ahora en junio están las inscripciones abiertas si querés venir a aprender. Bueno, ¿cómo te buscan en Instagram? Pastelería guión bajo cuore o Cristina guión bajo colas. Señoras y señores, que ya saben, en Alta Córdoba, Urquiza... 2139. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos y cuando regresamos, vamos. Chau, 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 chau.